Vamos a repasar las fórmulas interválicas de cada uno de los acordes En este caso, un ejemplo de triada mayor es Do Mi Sol Que es Tercera Mayor Más Tercera Menor Luego seguimos con el acorde menor Que es Tercera Menor Do Mi Bemol Mi Bemol Sol Más Tercera Mayor ¿Verdad? Tercera Menor Más Tercera Mayor Lo opuesto a la triada mayor Bien Luego, la triada aumentada Que es Tercera Mayor Do Mi Más Tercera Mayor Mi Sol Sostenido Luego tenemos la triada suspendido de cuatro Que es Do Fa Sol Que es una cuarta justa Do Fa Cuarta justa Y luego tenemos Fa Sol Que es Segunda Mayor Do Fa Sol Luego tenemos Do Re Sol Que es Supondido de cuatro Tríada suspendido de cuatro Que es Segunda Mayor Do Re Y Sol Re Sol Cuarta justa Es como lo opuesto a la triada subvenido de cuatro Que es Cuarta justa Más Segunda Mayor Y luego tenemos Segunda Mayor Más Cuarta Justa Que es Re Y Sol Estas han sido las seis triadas básicas de la música popular Mayor Menor Aumentada Disminuida Disminuida Sus cuatro Y Sus Do Te invitamos a suscribirte a este canal Y a darle me gusta a los videos Compártelo con tus amigos y amigas Apoya este canal De manera financiera Cuando sea posible Como tú puedas Para poder llegar a mucho más personas Así que Dios te bendiga mucho Y nos vemos en un próximo video